La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, mantuvo esta mañana la segunda reunión bilateral prevista en su agenda, en este caso con la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en el Hotel Eurobuilding, en la zona periférica de la ciudad de Caracas. La reunión fue con agenda abierta, tal como confirmó el Canciller Argentino, Héctor Timerman, y sirvió para que ambas mandatarias realizaran un repaso en torno de los temas más importantes de la relación bilateral entre Argentina y Brasil. Fue una excelente reunión como siempre las que mantenemos con la Presidenta, y ahora van a hacer una declaración conjunta ambos cancilleres, así que bueno, siempre estamos muy bien, además tenemos una visión común y conjunta de lo que está pasando en el mundo y de las acciones que tenemos que implementar ambos gobiernos precisamente para lograr que la región que ha tenido un comportamiento económico y de inclusión social muy importante para millones de suramericanos que se han incorporado al consumo y a los procesos productivos, no se vea entorpecido este proceso virtuoso de inclusión social que tanto Brasil como Argentina y los demás países de la región hemos tenido, no se vea entorpecido o dañado por esta crisis global que nos viene desde afuera. En definitiva, adoptar todas aquellas medidas y políticas que ayuden a la integración de los países, de la región, a la integración productiva y también, bueno, por supuesto, a seguir creciendo. Al término de la reunión que se extendió por aproximadamente una hora, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se trasladó hasta el Teatro Tereza Carreño en el centro de la ciudad de Caracas, donde tuvo lugar la ceremonia inaugural de la Cumbre Latinoamericana, que estuvo encabezada por el presidente de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías.